¿A dónde estás? Él es. ¿A dónde está ese traidor? Aquí está, comandador. ¿Tres rodillas? Tres pies. Vi él es hasta en tus crímenes. Al cierro la lengua, ven y escuchan en un solo instante. ¿Qué puede en tu lengua ver que posee lo que tu mano escribió en este papel? Quiere sorprender, infancia, la cándida sencillez de quien no pudo el veneno de estas letras de cadena. ¿Derramar en su alma, virgen, traedoramente la hiel en que rebosa la tuya, seca de virtud y fe? ¿Proponerse así, en rodar de mis timbres la alta fresa, como si fuera un arabo que desache un mercader? ¿Es ese el valor, tenonio, de qué personas? ¿Es esa la, la proverbial osadía que le da el vulgo a beber con viejos y con doncellas las muestras? ¿Y para qué, gobernador? Luis Serán, tú has probado a mi hija Inés de su encierro y hoy yo vengo por tu vida o por mi vida. ¡Qué buen actor acabamos de ver! Y no solamente buen actor, sino también uno de los más antiguos actores del grupo de teatro Gala. Se llama Manolo Santalla. Se inició en los años 1976 o 77. ¿No es así, verdad, Manolo? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué obra? Pues, de veras que ahora no me acuerdo del año exactamente. Yo no sé si fue en el 79 o en el 78. 78 yo creo que fue. Pero yo me acuerdo que llegué a la casa donde estaba Gala, que era una sala teatro en aquel entonces. En la calle 18 en Adams Morgan. En Adams Morgan, que era un reparto muy popular. Había muchos restaurantes, había mucha vida, mucha acción, ¿no? Y yo llegué, toqué a la puerta, me presenté con mi resumé y mi foto. Llegué sin cita ninguna, ¿no? Me empujé ahí a ver si me aceptaron. Y qué casualidad que en aquel entonces yo hablé contigo. Yo pregunté si podía hablar con el director y me dijeron que sí. Así nomás, ya entrando, no, no, y entrar, ya. Me dijeron que sí, que podía hablar con el director. Que eso no pasa en los teatros. Era una cosa muy, muy difícil. Uno llegaba y dejaba su resumé y te decían, bueno, te llamamos, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero qué casualidad que en aquel momento estaban planeando. Tú estabas planeando, Hugo, montar el sí de las niñas. Una pieza clásica. Y estaban buscando un galán, ¿no? Y en aquel momento yo tenía como 23 o 24 años, algo así, 22, 23, algo así. No me acuerdo. Pero tenías pelo. Eso es lo que yo me acuerdo, que tenías pelo. Sí, 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 en aquel entonces tenía pelo. Tenías una cabellera y todo, muy bien. Sí, sí, sí. Y llegaste pero justo ahora, me acuerdo, porque era un personaje muy lindo además, muy galán, era un joven oficial. Sí. Era de Leandro Fernández de Moratín. Sí. Un autor del siglo XVIII español, sí. Sí. Y llegaste pero justo así. Fue una casualidad de esas que, ¿no? Fue una cosa de casualidad de llegar, tocar la puerta y me abrieron la puerta. Así que como que tenía que pasar. Claro. Y en esa época, aunque a pesar de que eras joven, sin embargo tenías mucho talento y era muy bueno porque empezabas un poco como a enseñar también al grupo de gente joven, menos experimentada. Sí. Entonces fue una, fue una parte como lo que era Gala en aquellos tiempos que era muy, muy de grupo, muy de trabajo en conjunto. Sí. Que era lo lindo, lo fresco y lo maravilloso que permitió crecer mucho al teatro. Y este, sí, me acuerdo de esa obra definitivamente. También estaba la que, la que decía tu pareja. Sí. Esto que. Por aquí tenía Sara Monerat. Sara Monerat. Mi primer beso en el escenario. Oh. Mi primer beso en el escenario se lo di a Sara Monerat. Se lo di a ella. Y probablemente también Sara sería el primer beso porque era muy jovencita. Y después de eso, por supuesto que vinieron grandes obras, tuviste la oportunidad de trabajar en obras muy importantes, sobre todo en teatro clásico. Sí. Tú has hecho mucho teatro clásico con nosotros. Has hecho obras de López de Vega, de Tirso de Molina, de Calderón de la Barca, de Lorca, muchísimo también has estado. Y pienso que ha sido para todos, ha sido muy, muy importante tu pasaje por Gala. Y todavía sigue, especialmente hasta estos últimos años. ¿Qué otras obras te parecen interesantes en tu carrera en Gala? Que puede ser que nuestro público, el público mayor, te recuerde. De los tiempos viejos, hubo una que la dirigiste tú. Bueno, tú siempre dirigías las obras en aquel entonces. Sí. Las monjas. Ah. La pieza esa de las monjas. En la que todos hacíamos de monjas, ¿no? El elenco era masculino y hacíamos de monjas. Una obra muy interesante, ¿no? Ya. Lo, 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 lo difícil de aquello para mí era que hacíamos la pieza en inglés y en español. Los jueves y sábados, yo creo que era en inglés. Y el viernes y el domingo era en español. O algo así, o al revés, ¿no? Ya. Y claro, yo vivía con un miedo de que un día iba a empezar la pieza en el idioma equivocado. Claro. ¿Qué pasó? En algún momento pasó, yo me acuerdo. Lo bueno era, en aquella pieza, lo único que me ayudaba es que habían dos elencos. Uno para inglés y uno para español. Pero yo estaba en ambos. Y entonces yo me memoricé dos obras. Pero en Gala siempre te ha tocado muchas veces, como en aquella época, sobre todo que hacíamos dos producciones diferentes. Sí, sí. Porque eran de actores diferentes. Entonces había que cambiar vestuarios, había que muchas cosas. Era un esfuerzo fenomenal. Era un esfuerzo fenomenal que mucha gente no se dio, no sabe de toda esa parte de Gala al principio. Sí. Porque fueron años que lo hicimos así. Sí. Hasta que empezamos, cuando nos mudamos recién a la calle Park Road, la 16. Sí, en el Sagrado Corazón. Que allí pudimos entonces empezar a armar bien todo un sistema de traducción simultánea por audífonos. Bueno, de las más recientes, de veras, la pieza con Galita, las aventuras de Lon Quijote, la disfruté mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque el teatro infantil requiere mucha energía, requiere mucho foco. Y también era una pieza donde tenía que cambiar del inglés al español. Pero es muy importante para los niños porque es una manera de integrarlos casi sin que se den cuenta a otro idioma. Y hay un pasaje mental que va del pasar de inglés al español que es mucho más fácil porque se da emocionalmente y visualmente, que es diferente de leerlo. Por eso yo siempre digo que las obras bilingües para niños son las mejores clases del idioma, ya sea para el español o para el inglés. Y también yo pienso que para los niños que son latinoamericanos, que se están criando aquí en los Estados Unidos, que hay tantos, ¿no? Ir al teatro a oír una pieza en español, aunque haya partes que sean en inglés, les ayuda a verse ellos mismos en el escenario, a oír la lengua de los padres, de los abuelos, de los tíos, ¿no? Porque el inglés domina. Si vives aquí, el inglés te domina. Claro. Y eso es no solo el lenguaje, sino la cultura de verla en el escenario, les ayuda a identificarse. Y también una especie de orgullo, porque los niños en esos momentos sufren mucho la diferencia entre los nativos de Estados Unidos en la escuela y los latinos que recién llegan, en el caso de recién llegados. Es muy fuerte esa diferencia y tratan de no acercarse mucho al español. Pero con estas obras en español se dan cuenta de que es un lenguaje aceptable, que es precioso, riquísimo. Riquísimo. Exactamente. Y que es muy natural que la gente, que existe mucha gente que se va por ese, por el lenguaje español. Y así, por supuesto, sigue siendo galista de tantos años. Hiciste un trabajo maravilloso de Don Juan. Porque es un Don Juan que es fresco, es loquito, pero un loquito simpático y además que se acerca mucho a los niños y que sufre mucho, pero no es un sufrimiento filosófico, pesado, profundo de una obra para adultos. Pero sí hay un toquecito que los niños recogen muy bien de esa seriedad de Don Quijote. Y la última obra que hice, que hicimos en gala, que hice en gala, esto, el Don Juan Tenorio, esto, me gustó mucho hacerla por muchas cosas. Pero una de las cosas que tenía mucho significado para mí es que el Tenorio fue una de las primeras obras que yo vi cuando pequeño en Cuba en un teatro de títeres. Mi mamá me llevó, ¿no? Y era, claro, una adaptada para niños, ¿no? Pero fue una de las primeras obras que yo vi. Yo creo que fue la segunda obra que yo vi. La primera se llamaba Las cebollas mágicas. Y la segunda fue el Don Juan Tenorio. ¡Wow! De Sorrillo. Por supuesto que si era para niños debería estar muy cortadita las partes bravas. Bueno, yo supongo que habrá durado 30 minutos o 35 minutos porque éramos pequeñitos. Pero era forma de introducir a los niños al teatro clásico, ¿no? Así que a mí la idea de que iba a estar en esta obra para mí fue una cosa interna que no tenía nada que ver con el personaje, ni con la producción, ni con la dirección, ni con los compañeros. Era una cosa completamente personal. ¿Y haces algo de teatro ahora? No, ahora no. Voy a estar en una grabación de una obra de Shakespeare, The Tempest. Esto en marzo. ¡Qué bien! Con un grupo que se llama The Prince George's County Shakespeare in the Parks. Y como ahora no pueden montar funciones en público, están haciendo una serie de grabaciones para ponerlas en radio o a través de web. En algún lugar las van a poner. Los ensayos van a ser a través de Zoom y la grabación va a ser dos días en marzo. Así que voy a tener que volver a Washington para eso. Por dos días a grabar la pieza. Qué bueno, qué bueno. Pues veremos. Vendrás a visitarnos. Claro. Y nosotros creo que vamos a tener, no sé si sí, vamos a estar presentando a la tía Julia y el servidor de Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Ah, entonces voy a tener que venir a verla. Claro que sí. Así que nos veremos entonces. Claro. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarte un poco al público de gala que siempre, siempre te ha seguido. Yo lo sé a eso. Porque cuando no estaba en el escenario, siempre sentía los comentarios de tus fans que venían a verte. Y así que espero que no los dejes abandonados y que en algún momento vengas por aquí para que vengan a aplaudirte como siempre. Y nosotros. Tú eres uno de mis mejores actores contigo. Muchas gracias. Un placer. Un placer muy grande. Un besote grande. Y hasta pronto. Hasta pronto.